Se está vendiendo este edificio esquinero, sus medidas son de 10 por 11, 110 metros de lote. En construcción tenemos 360 aproximadamente metros cuadrados de construcción. Es un edificio esquinero que en su primer piso tiene este local con bodega, con unidad sanitaria, funciona aquí un asadero de pollos. En el segundo piso tenemos lo que es un apartamento y en el tercero tenemos dos apartestudios. Un edificio de construcción de aproximadamente 360 metros cuadrados. Quiero explicarles acá lo que comprende el primer piso. Es un negocio de asadero de pollos que tiene una traición aproximadamente de unos 30 años. Aquí pueden apreciar que tienen un buen espacio entre calle andén para que ustedes puedan colocar acá sus mesas. Quiero mostrarles acá un poco más lo que es el primer piso. Entonces tenemos todos sus equipos en acero inoxidable. Esto hace parte del negocio. Esto está equipado con televisores, con cámaras de seguridad, el piso para tráfico pesado. Observen por acá un poco más el área de trabajo. Este es el área de trabajo. Ahí están todos los equipos. La unidad sanitaria está hacia allí. Quiero mostrarles entonces que el edificio se les puede vender con el negocio o sin el negocio. Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Este es el acceso para el segundo piso. Y esta es la bodega que tiene una puerta acá independiente. Esta es la bodega que hace parte del primer piso. Recuerde que el lote es de 110 metros cuadrados y en construcción 360 metros cuadrados. Ahí está a su entera disposición. Está ubicado en la carrera 25 con calle 20 esquina en Yopal, Casanare. Estamos relativamente cerca de lo que es el centro comercial Unicentro. También muy cerca de los centros comerciales donde está el almacén al costo, donde está Olímpica, donde está el éxito. Muy buena ubicación, barrio Bicentenario. Carrera 25 con calle 20 esquina. Quien necesite mayor información, el número que aparece a continuación es directamente del dueño. Los que deseen negociar, saber más detalles, contáctense directamente con el dueño, por favor. Ahora, ¿cuánto es el precio de esta propiedad, de este edificio esquinero? El precio es de 500 millones sin el negocio y 600 con el negocio. Recuerde que es un edificio esquinero. Que no solo tenemos este primer piso, tenemos en el segundo piso un apartamento. Y en el tercero tenemos dos apartestudios. Es decir, que está muy bien equipado como tal el edificio. Aquí pueden apreciar lo que es el segundo piso. Este es un apartamento de dos habitaciones, con su unidad sanitaria, con su cocina, su sala, su comedor, su área de lavado. Es bien amplio, bien ventilado, iluminado. Aprecien por un momento el video para que puedan verlo al detalle y ya les mostraré el tercer piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están apreciando lo que es el tercer piso. En el tercer piso tenemos dos apartastudios. Cada apartastudio tiene una habitación, el baño, la sala, el balcón y demás. Ambos apartastudios son iguales en la distribución. Quiero que aprecien en este video lo que comprendería un apartastudio. Visto todo lo anterior, entonces ahí queda disponible para venta. Son tres pisos, el local en el primero, la bodega. En el segundo piso tenemos el apartamento y en el tercer piso dos apartastudios. Más información, llamar directamente al propietario al siguiente número que aparece en pantalla.